Soy William Castro y esta es mi historia. Desde niño soñé con ser un gran artista. Cambié juegos y travesuras por la música. Poco a poco fui logrando cada meta que me propuse. Nada fue fácil. Cada caída aprendí que con perseverancia y disciplina se llega al éxito. Pongo a Dios en cada paso que doy. Él me guía y en su misericordia hoy me regala una hermosa familia. Con mucho amor hoy les presento el paso más importante de mi carrera artística. William Castro y orquesta. Para ti bonita. William Castro. Para ti bonita. Apenas te conozco. Apenas me conoces pero que mal da. Siento algo extraño que hace años no sentía algo que tú me das. Tu cuerpo y mi cuerpo parecen hechos uno para el otro. Palmas de fuego. Baila. Baila. Ya al ritmo del amor. Zamba. Zamba. Llamantes del amor. Zamba. Llamantes del amor. Zamba. 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 Llamantes del amor. Zamba. Baila. Baila. Ya al ritmo del amor. Zamba. 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 Baila y al ritmo del amor Samba y amantes del amor Baila y al ritmo del amor Samba y amantes del amor Baila y al ritmo del amor Samba y amantes del amor Baila y al ritmo del amor Samba, llamantes del amor, tú mi amor Para ti, bonita Claro que sí, ¿verdad?